Les presentamos las noticias de hoy miércoles 22 de junio PNC captura a hombre y recupera un pick-up robado Edwin Felicito Urrutia Sánchez de 35 años fue detenido por investigadores de Dipanda En el kilómetro 135 de la ruta interamericana hay inmediaciones de los encuentros Solo la por manejar un pick-up marca Toyota Tacoma el cual portaba la placa P-424-DCY Pero al verificar en la base de datos a través del número de chasis, motor y pin Se estableció que se corresponde la placa P-255-GFB y fue robado el 3 de mayo de este año Capturado por violación con circunstancias especiales de agravación Edwin Rafael Lemus Pineda de 34 años fue aprendido en cumplimiento a una orden de juez Emitida el 11 de junio de este año por el delito de violación con circunstancias especiales de agravación Policías de la DEI lo identificaron en la aldea Contreras San José Pinula PNC de Guatemala entrega a Marero a las autoridades salvadoreñas José Abraham Aquino Ramos de 26 años de nacionalidad salvadoreña Activo de la Mara 18 en su país y quien fue identificado por policías en Cuilapa Santa Rosa En este momento en la frontera Valle Nueva, Jalpatagua, Jutiapa PNC de Guatemala lo entrega a las autoridades salvadoreñas Acusado de conspiración para el asesinato es capturado En cumplimiento de una orden de juez girada hoy Investigadores de la DEI detuvieron en la zona 17 a Henry Abraham Morales Lemus de 27 años Por estar acusado de conspiración para el asesinato Marero Salvatrucha capturado por Dipanda lleva dos pistolas con el número de registro borrado Gracias a un exitoso operativo táctico de investigación Policías de Dipanda detuvieron a José Miguel Macal alias Cuacal de 21 años Antisocial de la Mara Salvatrucha que viajaba en una motocicleta en la sexta calle y quinta avenida de la zona 1 Al identificarlos se le encantaron dos pistolas, dos tolvas y 25 municiones disponibles Publican estado de calamidad por condiciones de lluvia en Guatemala La Presidencia de la República publicó este miércoles 22 de junio en el diario de Centroamérica El decreto 3-2022 con el que se impone estado de calamidad en 8 departamentos de Guatemala por las condiciones de lluvias Los departamentos en los que se regirá el estado de calamidad son Guatemala, Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa, Chiquimula, El Progreso, Zacatepeque y Zacapa El Congreso de la República tendrá que conocer el decreto en los próximos tres días Para conocer y rectificar, modificar o improbar el estado de calamidad Terremoto en Afganistán deja al menos un mil muertos Al menos un mil personas murieron en el potente terremoto que sacudió el este de Afganistán Este miércoles según un alto responsable de una de las provincias más afectadas En el balance llegó a los un mil muertos y esta cifra aumenta La gente cava tumba tras tumba declaró el jefe del Servicio de Información y Cultura de la Provincia De Pátrica, Monjama Amin Usaifa en un mensaje a la prensa Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Informó Orlando Ramírez Para IzabalenseTV y Radio Feilo